Hola, buenos días. Esto es Dibujan Diario y yo soy Jack Toons. Hoy es el día 4 de la semana 2 en la que estoy dibujando árboles y plantas. Aunque basado en mi elección de imágenes creo que es más bien árboles y hojas. Y un par de flores que hice creo que en el día 1. Las imágenes de hoy son Tree Sun, Albero Sole, Árbol Sol de Alto Temi. Y Hoja Gigantesca de Laboratorio en Movimiento. Como siempre las ligas para encontrar estas imágenes están en la descripción. Y son imágenes de Creative Commons. Así que son utilizables sin copyright. Bueno, tienen derechos pero no son tan restringidos como los del copyright. Y como el jueves pasado, hoy nada más voy a hacer dos imágenes. Así que sin más preámbulos comenzaré. Aquí hay bastantes plantas de hecho. Así que tal vez podría excusarme y hacer un poco más de cosas. No solamente el árbol este. Me gusta esta curva de acá. Como está este volumen subiendo por el tronco. Como mencionaba ayer, es un poco más sencillo enfocarse en cosas como el tronco. Como en estas cosas un poco más sólidas que en cosas un poco más ambiguas como las hojas. Al menos para mí. Claro que fácilmente podría... Bueno, tal vez no fácilmente, pero podría pretender... Voy a intentar dibujar las hojas como en una masa un poco menos detallada. Y solamente dar como la sugerencia de que son hojas. Y tal vez así podría no tener tanto problema con eso. Esta rama de aquí creo que está yendo hacia la pantalla. O hacia la cámara. Ay mira, estoy dibujando como con un color café. No me había dado cuenta. Bueno. Así es la cosa. Mafalda. Me puso muy triste que falleciera Kino este año. Mafalda fue la primera historieta que leí. Y en general el trabajo de Kino en sus libros de historietas y... O sea, no solamente Mafalda, sino también este... A mí no me grite. Gente en su sitio. Hombres de bolsillo. Gente de bolsillo o hombres de bolsillo. No me acuerdo cómo se llama ese. Este... Todos esos libros siempre fueron muy inspiradores para mí. Este... Muy... Muy conciso y muy bueno al expresar... Ideas. Y... Sí me dolió bastante que falleciera. Este... Realmente ha sido un año... Un año muy triste. Junto con... Bueno. Otro... Otro... Este... Otra persona. Otro ídolo argentino que... Me gustaba mucho. Que también falleció este año fue... Marcos Mondstock. Que realmente me... Me dolió. Siempre he sido... Un ávido fan de Le Luthier. Y creo que... El tipo de humor que manejan... Es... Único. Y... Tremendamente... Inteligente. Y sí me... 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 Me dolió mucho. Creo que... Creo que el hecho de que tanto Daniel como Marcos se hayan ido ya es de las cosas más tristes de los últimos años. Y en cuanto a dibujo y historietas, Quino y Fontana Rosa, ambos argentinos, yéndose en un periodo de... Bueno, ¿cuándo falleció Fontana Rosa? ¿2012? Pues en un periodo de 10 años. Pues en un periodo de 10 años. Uf... Doloroso, doloroso. Crecí leyendo... Es curioso porque... Crecí leyendo este... Mafalda y... Inodoro Pereira. Este... ¿Cómo funciona este... Este asunto acá? Inodoro Pereira y Buggy el Aceitoso y... Todas estas cosas, además de... Los otros libros de dibujo de Mafalda... De... De Quino. De este... Historietos de Quino. Y realmente... Realmente era muy inspirador. Tengo aquí conmigo el... Todo Inodoro. 25 años con Inodoro Pereira. Creo que me falta nada más. Lo último que hizo Fontana Rosa con Inodoro. Este... Creo que son como dos libros de... Voy a hacer un poco más aquí la forma menos... Este detallada. Porque estoy yéndome como muy por detalles. En lugar de estar pensando como en la forma general del... Del tronco. Andale. Algo así. Creo que estoy ya... Funciona mejor. ¿Cómo tiempo llevo? Seis minutos. Y bueno. A lo que voy es que... Han sido... Han sido unos meses muy duros. Para... Para este... Para los artistas. En general con la... Con el fallecimiento de Marcos Munstock. Y el fallecimiento de... Joaquín Salvador Lavado. Yo creo que... Pero bueno. Creo que... Como dicen este... He estado leyendo... He estado releyendo One Piece últimamente. Y como dice... El doctor... El doctor... Hidiluk. En el arco de Drom Island. Una persona no muere sino hasta que le olvidan. Así que... Así que... Creo que... Tanto... Monstock como Rabinovich. Como Fontana Rosa. Como... Como Kino. Seguirán viviendo mucho tiempo. Porque sus creaciones trascienden... Trascienden este plano. Que es... Es la verdadera inmortalidad. El recuerdo. Acabo de terminar de leer un libro de... Haruki Murakami. Que es el primero que leo de Murakami. Que se llama... Un duro... Un despiadado. País de las maravillas. Y el fin del mundo. O algo así. Y uno de los temas que trata... Está inspirado en una historia corta de Jorge Luis Borges. Que habla sobre... La historia de Jorge Luis Borges habla sobre un tipo que... Por una u otra razón es condenado a morir... Este... Fusilado. Y... Lo... Pero le está un poco... O sea, más que temor por la muerte en sí. Él tiene miedo de morir y no poder acabar su trabajo de toda la vida. Que no recuerdo específicamente cuál es. Creo que lo leí en una colección de cuentos de Borges hace varios años. Y este... Pues... Borges... Relata que este tipo... A punto de morir... Está rogándole a... Algo o a alguien. No me acuerdo si le está rogando a algún dios. O algún... Alguna energía externa. No me acuerdo exactamente los detalles. Alguien ya me corregirá. Pero... Habla sobre cómo... Le es concedido tiempo... Para... Este... Para terminar su obra, pero... Solamente dentro de su cabeza. Entonces lo que pasa es que... El tiempo se detiene... El tiempo se detiene... Lo que para la gente fuera de él es un segundo en lo que las balas viajan desde el cañón, del fusil, hasta su cuerpo. Para él son décadas o cientos de años o algo así. Entonces el sujeto termina viviendo cientos de años dentro de su propia mente. Entonces este libro de Haruki Murakami... También habla sobre cómo... La verdadera inmortalidad no consiste en extender el tiempo, sino en subdividirlo. Y... Se me hizo interesante. Me acordé de eso por hablar ahorita de la... De la... Este... De la verdadera inmortalidad de la creación, ¿no? De... Uno... Uno se vuelve inmortal a partir de los recuerdos que genera en la gente que lo sobrevive. Este... No sé. Muy introspectivo, oye. Muy introspectivo, muy... Este... No he hablado del dibujo para nada. Estoy intentando lograr este volumen de acá del... Esto cambia de brocha. Este... Wow. Este volumen de acá del... Este... De este arbusto, ¿no? Pero tengo... Y además tiene florecitas, mira. Tiene unas florecitas acá. Pero... No estoy consiguiendo tanto el... El efecto que me gustaría. No están aquí saliendo unas plantas. De nuevo, creo que pude escudarme en hacer un poco más de esta imagen porque... Casi todo lo que lo rodea... Casi todo lo que está en la imagen son... Son plantas y un árbol. Un árbol seco. El árbol del sol. ¿Quién sabe dónde es esto? Parece un jardín como en un... Un edificio de departamentos. Está... Está padre. Es una... Es una bonita foto. Que tomó... Este individuo... Alto temi. Y llevo... 12 minutos. Ok. Este... Ya nos voy a hacer aquí unas... Unas este... Wow. Qué molesto. Qué molesto sonido hice. Lo siento. Este es como... Picos que están saliendo del... Vaya. Qué falta de observación. Lo voy a dejar así. Está bien. Más o menos. No... No es de lo mejor que... Que he hecho, creo. Ok. Entonces, ese es uno. Ahorita lo reviso. Vamos a enfocarnos en... La segunda imagen. Como siempre, espero que se hayan sentido libres de dibujar junto conmigo. Eh... Si... Si dibujan algo y que les gusta y tienen ganas de compartirlo... Eh... Pueden arrobarme en... Twitter. Eh... Es... Arroba Jectunes. Como está escrito en el logo de este... Que es un show. Un diario. Un... De estos videos. Y... Voy a hacer lo que hice ayer con la otra hoja. Y voy a dibujar un poco la... Forma... Forma... General... De este... De esta hoja de acá. Porque... Está como bajando por acá, ¿no? Sí... Ah... Este... Sí... Pueden arrobarme en Twitter. Sí... De este... De creative commons con las ligas que di. Este... También recuerden dar crédito a la gente que las tomó. Ah... Porque... Creo que también eso... Es parte de esa conversación de inmortalidad a cierto punto, ¿no? La... Si no se comparte nada de lo que la gente hace... La creación misma muere, ¿no? Entonces es como una forma de... De mortalidad. Tengo muchas opiniones sobre la ley de... De copyright en general. Creo que es demasiado... Dura. Y demasiado... Este... Restrictiva. Creo que la gente que... Hace y que... Mantiene... Creative commons... Tiene... Es una excelente idea. Y creo que es como el camino adecuado, pero... Ese soy yo. Entiendo... Entiendo la necesidad de ciertas... Presencias de copyright, pero... Y obviamente tengo trabajo yo... Con copyright, pero... Creo que en general es una... Es una práctica abusiva. Trabajé con un sujeto alguna vez que intentó explicarme estas cosas y no... No entendí... A qué se refería. Se me hacía un poco tonto no querer proteger tu trabajo. Pero... Hoy en día creo que tengo una visión un poco menos... Este... Egocéntrica al respecto, ¿no? Por ejemplo, me asusta que... Casi ya no haya... Este... Creaciones que se encuentren en el dominio público, ¿no? O sea... Por esa razón seguimos viendo... Historias recicladas de... Robin Hood o la Cenicienta o los vampiros o cosas así. Porque están basadas en trabajos que están en dominio público y que todo el mundo conoce. Sin embargo... Debido al empuje de compañías como Disney que están intentando... Mantener su... Su agarre en el copyright de personajes como Mickey Mouse... Más tiempo del que la ley original de copyright lo mandaba. Este... Nos estamos quedando sin... Historias que existen en el dominio público, además. No sé. Leí alguna vez algún libro sobre... Un argumento que... El copyright también... Roba a ciertas... Creaciones culturales de su identidad cultural. Porque... Clasifica las cosas como en un... Ah, mira, está padre aquí que este... Esta ramita está saliendo... Clasifica las cosas en géneros muy ambivos y muy generalizados también. O sea, por ejemplo... Es una contradicción un poco, pero... O sea, decir... Música folk... Es... O sea, muy... General. Y al mismo tiempo... No está realmente describiendo de lo que estás hablando. Entonces... El ejemplo que usaba esta persona era que música folk puede ser usada para describir la música oaxaqueña, por ejemplo, en México. Y la música regional ucraniana. Entonces es... Y son cosas totalmente diferentes y... Este... No sé... No sé... No sé, creo que... No está ni aquí ni allá. Creo que aquí nada más venimos a dibujar y debería... Debería enfocarme en eso. Am... Nada más que he andado como con la cabeza un poco llena de... Como terminé ese libro de Murakami ayer... He estado como pensando mucho y ahorita... Me puse a pensar en copyright, pero... Pero bueno... Ah... Alguna solución habrá. La gente realmente... No... Creo que todo el mundo debería... Ah... Hacer... Este... Lo que mejor le parezca con las cosas que haga. Si alguien quiere usar copyright, que use copyright. Si no, pues... Que use Creative Commons. Y si no, pues que ponga su trabajo en el dominio público. Finalmente es... Queda la discreción... A la discreción de... De este... De los creadores, ¿no? Ah... Mi única queja es que sí la... Las penalizaciones por infringir copyright es... Están un poco pasadas de mano. Ok. Ah... Llevo 19 minutos desde que empecé a dibujar y a platicar sobre... Cosas que no tienen nada que ver con dibujo. Ah... Lo lamento. Me dejé llevar un poco. Fue como un poco de... Ah... Stream of Consciousness. Ah... Mi tren de pensamiento por completo. Ok. Ah... Esta primera imagen con este árbol de... Alto Temi que dibujé. Ah... Creo que... Se entiende que está basado en la imagen de arriba. Sin embargo... Eh... Hay varias cosas aquí que no me gustan. Por ejemplo... Cómo dibujé la perspectiva. Es como muy burda. Eh... También... De nuevo... Tengo un problema muy grande con... Las puntitas de los... Este... De las ramas secas. ¿No? Es como muy... Eh... No sé por qué me cuestan tanto trabajo. O sea... He tenido problemas con eso toda la semana. Esas bugambilias de acá atrás están muy bonitas. Ah... Creo que son bugambilias. Son flores rosas. No, tal vez no son bugambilias. Bueno... Ah... Este... Me gusta mucho... Este... Este como... Entrelazado del tronco. Que está como... Le da un volumen... Chingón. Este... Ah... Le da carácter. Y... Me gustó cómo quedó... El... El arbusto. Eh... Cierto modo. Eh... Porque... Se entiende. Sin embargo, creo que podría haber... Ah... Lo podría haber trabajado diferente. Tal vez... Dibujado un poco el... El volumen en sí. Tal vez empezar como a pensar en los... Ah... En los volúmenes... Por separado... Este... Tal vez... Creo que... Es sobreayudado. O sea... Eh... Tener como una jerarquía, ¿no? Empiezo por... Una jerarquía al revés. Bueno, una pirámide volteada. Empezamos con lo general. Y luego... Hacemos lo menos general. Y luego... Al final los detallitos. Entonces... Creo que esa sería una mejor aproximación. Mmm... Y sí. Bueno. Ah... Hasta aquí el dibujandero de hoy. Ah, bueno, perdón. No, tengo que revisar esta... La hoja también. Ando aquí... Ah... Brincándome mis propias... Este... Cosas. Ah... Ok. Creo que la hoja en sí no quedó mal. Ah... Creo que sí voy a empezar a sugerir... Este... Detalles como las hojas de atrás. Este... Y esta hoja que está como en el... Eh... En el overlay. Ah... Creo que tendría que haber dibujado un poco más de las otras. Este... Por ejemplo, esta otra hoja que está como por acá. Ah... Este... Creo que tendría que haberle dado un poco más de atención al fondo. Sí voy a hacer algo. Porque sí. Si ese es un fondo... Bueno, si yo hago un fondo... Eh... Como lo hice ahorita. Que es como... Nada más medio sugerido. Se ve... Fuera de lugar. Se ve incompleto. Entonces, lo que podría haber quedado... Padre. Ahora se ve... Ruidoso y feo. O sea, no me gusta. La hoja en sí me gusta. Pero ya como haber añadido todas estas cositas aquí... No me parece que haya sido una buena decisión. Eh... A menos que me hubiera... Este... Puesto a hacer... Todos los demás detalles que rodean a la hoja, ¿no? Están fuera de foco. Pero que finalmente están ahí. Ah... Así que creo que es algo que tengo que tener en mente. Si voy a enfocarme en un solo individuo. Por así decirlo. En cada sesión. O en cada parte de una sesión. Tengo que realmente enfocarme en ese individuo. Y solamente si tengo ya planeado hacer... El fondo. Tengo que hacerlo. Porque si no tenemos este resultado que no está chido. Este... Pero bueno. Ahora sí. Esta fue la sesión del jueves. Muchas gracias de nuevo por... Por estar y por escuchar. Este... Y... Los veré mañana. Gracias.